Desde hace décadas, Pedro Sola se ha ganado un lugar especial en el corazón del público mexicano. Su particular estilo y su inconfundible personalidad lo han convertido en uno de los conductores más queridos y reconocidos de la televisión nacional. Sin duda, un ícono mexicano. Pero hasta los mejores pueden cometer errores. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Pedro Sola nunca se ha ido de ventaneando? Pues si tu respuesta es sí, quédate porque te hablaremos de las 5 razones por las que Pedro Sola no abandona el programa. 1. Su actitud para llegar al público. Sin duda, Pedrito Sola es un verdadero maestro en el arte de cautivar al público. Basta con escucharlo una vez para quedar atrapados. Su habilidad para contar historias le sale súper natural, pero eso no es todo. Su carisma y autenticidad son tan magnéticos que es imposible no querer escucharlo. No importa qué esté contando, ya sea una anécdota divertida o una experiencia conmovedora, Pedrito tiene ese don especial para conectarse con la audiencia y mantenernos pegados a su palabra. Si me lo preguntan, es una buena estrategia para mantener el rating por los cielos. Definitivamente, esto lo convierte en una pieza fundamental en Ventaneando. 2. Sus errores virales. Definitivamente, Pedrito Sola ha tenido sus momentos difíciles en Ventaneando. ¿Recuerdas cuando pronunció el nombre de otra marca de mayonesa en vivo? De pollo empanizado. Y el toque especial está en ponerle mayonesa McCormick. Porque, ay, perdón, Hellman, Hellman, Hellman. Ese error le costó millones al programa. Se rumorea que estuvo a punto de ser despedido, pero le ofrecieron pagar la penalización con su sueldo en unas cómodas cuotas. Seguirá pagando hasta ahora, habrá cambiado el contrato forzoso a 30 años, tendrá algo que ver con su estancia en el programa. Pero eso no es todo. En ocasiones, Pedrito Sola ha soltado comentarios fuera de lugar e incluso ha arremetido contra diferentes personajes públicos. ¿Y qué creen? Pues todo se volvía viral en las redes. Con esto, la audiencia sube. Pero no podíamos olvidar sus curiosos gestos que hace cuando algo no le gusta. Les aseguramos que nunca pasan desapercibidos. Sin duda, es famoso por eso. Este hombre es toda una leyenda. ¿Y qué me dicen de aquel día en que llegó al set con un zapato roto? Todos se burlaron de él. Y con razón. Siempre ha cuidado su imagen y ha sido el más pulcro. Pero no sabemos qué le pasó ese día. A pesar de que estos momentos han sido vergonzosos, Pedrito Sola sigue siendo uno de los conductores más queridos. 3. Su estilo único. Pedrito Sola tiene un estilo verdaderamente único. ¿Quién no se ha reído con sus ocurrencias y su peculiar forma de pronunciar el nombre de la conductora estelar? ¡Patty! Sin duda, esa forma curiosa debe ser porque le tiene bastante cariño a Pati Chapoy y utiliza eso para jalar más audiencia. Definitivamente, su estilo único, lleno de gracia y humor, lo han convertido en uno de los favoritos del público. Además, ¿qué decir de su pintor escoacento y sus expresiones como ¡Ay! Son todo un sello distintivo. Y no podemos olvidar su faceta como DJ Sola, el rey de la consola. Sus mezclas eran tan solicitadas que las personas no podían resistirse a pedirle que los deleitara con sus geniales creaciones musicales. Parece que sus mezclas valían oro. 4. Conservador hasta el mustache. Pedrito Sola no solo destaca por su carisma y estilo único, sino también por su imagen distintiva y reconocible. A lo largo de su carrera ha mantenido una vestimenta bastante conservadora que lo distingue. Curiosamente, está en un programa que a veces suelta chismes interesantes. Su estilo tradicional eterno forma parte de su identidad. Claro, pocos conductores de espectáculos se verían vestidos así. Sin duda, esto es un sello que marca su total diferencia. 5. Se adapta a los cambios. Pero si de adaptarse hablamos, Pedrito Sola es un gran ejemplo de esto. Él sí que ha sabido mantenerse en la industria del entretenimiento. A lo largo de los años ha enfrentado cambios en la televisión y en el equipo de conductores. Pero ha sabido tener relaciones sólidas con sus compañeros. Su capacidad para adaptarse y su calidad humana son dignas de admirar. Lo que demuestra su profesionalismo en el medio. Sin duda, su habilidad para llevarse bien con todos a su alrededor lo ha convertido en una figura respetada y querida en el mundo del espectáculo. Aunque de vez en cuando tenga ciertas metidas de pata. Sin duda, Pedrito Sola no solo es un conductor de televisión, sino todo un ícono de la cultura popular mexicana. Su carisma, su estilo único y su capacidad para conectar con el público lo convierten en una figura insustituible en el mundo del entretenimiento. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué opinas sobre la trayectoria de Pedrito Sola? Déjanos tu comentario y un pulgar hacia arriba si te gustó el video. Espera, no te vayas sin antes ver 5 cosas del romance de Galilea Montijo después de romper su matrimonio. Te sorprenderá escuchar todo sobre este tema. Quédate para el siguiente video. ¡Gracias!